Vamos, yoga para el bienestar. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren genial. Yo muy contenta de estar aquí compartiendo más de yoga para tu bienestar. Hoy voy a compartirte un par de ejercicios que van a ayudar a rejuvenecerte. Uno de mis maestros de yoga decía que envejecemos porque no nos estiramos lo suficiente cuando nos despertamos por la mañana. Así que este par de estiramientos va a ayudar a que realmente te rejuvenezcas, a que te brinde mucha energía y también esa paz interna que todo el mundo anhelamos. Para esto voy a pedirte que abras tus piernas lo más amplio que puedas y desde la base de la columna vas a alargarte. Cierra los ojos, lleva el enfoque al entrecejo, inhala y con la exhalación giras hacia la izquierda, tu corazón baja primero que tu cabeza y te agarras de donde puedes, del empeine, del tobillo. Si alcanzas el dedo gordo aprieta la uña por delante y por detrás, ya que es otra forma de activar la pituitaria. Inhala al centro, alárgate desde la base de la columna y con la exhalación vienes y te inclinas hacia la derecha. Inhala, alárgate desde la base de la columna. Aquí está la clave para que con la exhalación puedas bajar aunque sea un poquitito más. Inhalas al centro, sintiendo como te expandes con la inhalación te llenas de aire, de prana, de vida y con la exhalación te inclinas hacia el costado. Muy bien, inhala al centro, sustén tu respiración, inhala un poco más. Y muy suavemente exhala y abre elegantemente los brazos en los costados barriendo tu aura que es la proyección de tu energía interior. Y todo lo que no quieres que forme parte de ti, depósitalo en la tierra, permite que se disuelva. Vas a mantener tu pierna izquierda estirada y colocas el pie derecho. Con tu mano izquierda te agarras del muslo derecho y te vas a inclinar hacia el costado. Te agarras de donde puedes, recuerda, si puedes apretar la uña por delante y por detrás del dedo pulgar, hazlo, ya que así se activa la glándula maestra. La pituitaria que es la glándula maestra que activamos cuando cerramos los ojos y llevamos el enfoque al entrecejo. Y aquí respira. Este ejercicio además de rejuvenecerte va a poder ayudarte a aliviar ansiedad, agobio, estrés. Así que respira. Muy bien. Inhala. Con la exhalación vamos a cambiar de lado. Vas a estirar tu pierna derecha, el pie izquierdo en la ingle, mano derecha al muslo izquierdo. Y inclínate hacia el costado. Y aquí respira largo y profundo. Sintiendo el estiramiento intercostal. Esto también va a ayudar a mover la grasita que se nos acumula en la cintura. Y observa tus sensaciones. Muy bien. Inhala. Y con la exhalación deshaz la postura. Naturalmente ve abriendo tus ojos y observando cómo te sientes aquí y ahora. Te invito a que incorpores a tus hábitos. Estirarte cada mañana para realmente brindarte mucha energía. Rejuvenecerte y que vivas tu vida y el día al día con mucha alegría. Para cualquier pregunta, sugerencia o algún tema que quieras que yo te comparte en este espacio, sígueme a través de mi página en Facebook, Priscila Saldívar Maldonado. Y yo te deseo que tengas un excelente domingo y un feliz inicio de semana mañana. Te envío mucha luz y mucho amor. Sat Na.